Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Con el miércoles de ceniza se da inicio a la temporada de cuaresma 2022, fecha en donde la Iglesia Católica llama a sus feligreses a reforzar la fe mediante diversas prácticas, entre ellas la penitencia, el ayuno y la oración. Un día en el que las palmas del Domingo de Ramos del año pasado son incineradas para obtener la ceniza, la cual se impone en la frente de los católicos que acuden a las iglesias de su localidad, rito en el que les recuerdan al creyente, que polvo eres y en polvo te convertirás. Para nosotros católicos con el signo de la ceniza que venimos a tomar en este día, damos comienzo a este tiempo litúrgico fuerte llamado la cuaresma, que son 40 días, un poquito más de 40 días, en preparación a la Semana Santa, a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo. Y nos ponemos como Jesús en cuaresma, en 40 días de oración, penitencia, escucha atenta la palabra de Dios y acercarnos también a los sacramentos como la confesión y la comunión. Todo esto en ese espíritu de preparación a la gran fiesta de los cristianos que es la Pascua. Estas festividades duran aproximadamente seis semanas y culminan con el Domingo de Ramos. Estos días será común ver en las calles de la ciudad las clásicas empanadas, que también forman parte de la tradición, que cabe mencionar, es una de las más importantes de la Iglesia Católica. Reportó, Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Gracias. Gracias por ver el video.